Estás viendo Libre Directo en Unánimo Deportes Regresamos a este Libre Directo, estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio en la página de unánimodeportes.com, en nuestra aplicación de Unánimo Deportes en las estaciones terrenas en los Estados Unidos, todas las plataformas digitales están informando que la BBC ha suspendido a Gary Lineker, como usted le quiere decir de sus funciones como presentador de Match of the Day, permanecerá suspendido hasta que se pueda llegar a un acuerdo sobre el uso de las redes sociales. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? El pobre Gary, bueno, el pobre no debe ser tan pobre desde que le está suspendiendo la BBC, algo debió pasar. Es tiempo, hablando de la BBC de Inglaterra, es tiempo de darle una patada a la pobreza. Nuestro segmento de los viernes con Rafa Torres Patotas, Unánimo Deportes, muchas cosas de qué hablar en este fin de semana, se fue Elizabeth Patiño. Elizabeth no quiso verse con Rafa. ¿Por qué le hace eso a Elizabeth a Rafa? No entiendo. Yo no entiendo, pero bueno, de todas formas, Rafa, querido, buena tarde. Muchas cosas de qué hablar este fin de semana, ¿no? Bueno, dos partidos centrados en el fútbol mexicano o en... Ah, me está hablando a mí. Ah, a ver. Dos partidos en que centrarse en el fútbol mexicano, querido Rafa. Ricardo, ¿cómo estás? Así es, hoy hay un partido interesante. Las Chivas de Fer van a Puebla y vamos a practicar también de América, ¿no? Que América va a visitar a Tigres, dos juegos importantes, y por ahí la visita al Athletic Club al Barcelona. Entonces, partidos buenos, interesantes para este fin de semana. A ver, ¿cómo están los números para esta noche? Porque esta noche juega Chivas, Chivas viene disparado, pero entiendo que los casinos no trabajan con el momento en presente o es solamente una parte muy pequeñita el presente. Los casinos son muy, por lo que te escucho a ti cada semana, son muy de elementos a largo plazo, de historia, de acumular estadística de muchos encuentros. Entonces, ¿cómo llegan los números para Chivas, por ejemplo, esta noche, querido Rafa? Sí, es un poco de todo, ¿no? A ver, es un poco de todo, el presente, el pasado, pero bueno, Puebla sale en más 210 como underdog, casa, el empate en más 200, la postura más alta, y Guadalajara es favorito como visitante en más 136. Puebla, como ya todos sabemos, viene de cortar una racha de tres partidos sin perder, y Guadalajara tiene cuatro victorias consecutivas y siete partidos invictos. Ahora, lo que es juego es dos cosas. Una, Puebla ha aceptado un gol, mínimo un gol, en los ocho juegos que ha jugado esta temporada. Y Guadalajara ha hecho mínimo un gol en los ocho partidos que ha jugado esta temporada, lo que nos indica que debe de haber un gol de Guadalajara. O sea, del 70% de los partidos de Puebla han sido over de dos y medio. Entonces, es muy probable que se dé un over de dos y medio en este partido, ¿no? ¿Por qué? Por este 70% y por lo que decimos de que Puebla acepta gol y Guadalajara mete otro gol. Pero hay otra apuesta que paga muy bien y que me gusta muchísimo. Guadalajara ha anotado el 79% de sus goles en el primer tiempo. Entonces, esto nos indica que debería ganar el primer tiempo. Y Puebla ha hecho el 73% de sus goles en el segundo tiempo. Entonces, me gusta mucho para poner que Guadalajara gana la primera mitad y una doble oportunidad en el empate y Puebla para la segunda mitad. Otro dato importante es que Guadalajara en este torneo nunca ha ido perdiendo como visitante ni un solo minuto en el transcurso de los partidos. Nunca. O sea, nunca ha ido perdiendo como visitante ni un solo minuto. Entonces, vamos a ir con Apo. Primera oportunidad, primera mitad a Guadalajara. Segunda mitad, doble oportunidad, empate, Puebla. Y over de dos y medio. Muy bien, ahí tienen tres. Fernandito, se me agrandó. Subió la cabeza cuando yo es que nunca he estado perdiendo chivas de visitante. No, yo voy. ¿Cómo estás, Rafa? Yo le voy a meter una lanita al ambos anotan. Creo que los dos van a marcar hoy. Y yo voy chivas, doble oportunidad, gana o empata. No confías en tu equipo, Fes, para apostarle a Olina, que gana. Bueno, voy a ir Olina, que gana hoy chivas. Un gana chivas, se corre en dos. Nunca se vayas. Y me gusta también el ambos anotan. Fíjate, estaba viendo un dato que es muy bueno. Chivas en 25 de 27 partidos de visitante ha marcado gol, o sea que casi siempre cuando visita marca y yo creo que Puebla hoy no se va a ir en cero Sí, por ahí está el ambos anotan y el obre dos y medio, que parecería que está clavado para este juego Está casi cantado Me gusta Sí, ya la gente de Chivas la gente de Chivas se emociona y queda todo listo para que salgan como favoritos Puebla, ¿eh? Y ahí los dejan caer Sí, claro, la victoria de Puebla Ahora también muchos se dejan ir no quiero decir la expresión completa, pero muchos se dejan ir por la victoria de Puebla a Pumas pero Puebla ha ganado uno de sus últimos cuatro, o sea tampoco es que Puebla esté para echar campanas al cielo y decir que No, 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 este partido este partido se lo van a regalar a todos los fanáticos de Chivas Está cantadito para que apuesten, ganen no tengan problema lleguen envalentonados la próxima semana ahí sí metan el all-in como favoritos y tras los truenen No, usted acaba de hacer un comentario que quedó muy negreira ¿Cuál? Cuénteme O sea que tenga cuidado acaba de decir que le van a regalar el partido a Chivas No, 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 no me refiero a los casinos con el más 136 el ambos anotan son momios muy pagadores están invitando al fanático a apostar es una invitación a que apuesten y ganen en el casino no en el partido ¿Por qué? porque entonces el fanático de Chivas se envalentona en cuestión de apuestas y que van a pensar que el próximo domingo van a arrasar en su partido ¿no? y ahí es cuando siendo favoritos el underdog les va a dar la vuelta y el casino recupera no solo lo que perdieron hoy sino el triple de lo que van a apostar en la próxima semana Bueno, ya estuvo el tip de lo que va a ser el Chivas-Puebla o el Puebla-Chivas para ser exactos de esta noche Crucemos el mar Hace un rato con Eli y con Fernando hablábamos de lo complicado que es visitar la catedral para el Barcelona ¿Cómo están los números de ese partido de Barcelona visitando San Mamés? Pues mira Barcelona es favorito 20 después tenemos al Athletic y al empate igual en más de 30 Se te está cortando Rafa hay un punto en donde se te interrumpe y no que oye el número primero que era el más importante Barcelona favorito en más de 120 ECO ahora sí Barcelona favorito en más de 120 y después decía tenemos el empate y al Athletic en más de 240 con la misma línea cuando en fútbol el 74% de las veces se da la tercera es decir que el Barcelona tiene 74% de probabilidades de acuerdo a las líneas de ganar el partido el Athletic Club además no ha notado en 5 de 12 partidos que ha jugado como local esta temporada y el Barcelona no ha ganado de 2 y medio entonces el partido por más de 2 goles yo pondría Barcelona over de 2 y medio Barcelona a ver le dejo el pic soñador para que lo discuta con con el y patiño que a ella le encanta el pic soñador yo espero que llegue el viernes para escuchar el pic soñador es lo primero que pasa quiero que pasen viernes pues ya eso depende eso no depende de Rafa de que es bueno es bueno la lana es buena ¿no Rafa? la lana es buenísima buenísima ahí les va el pic soñador este fin de semana apúntenle Tigres América ambos anotan América es experto en recibir gol no tiene problema en que le hagan goles ni siquiera saben quién va a hacer el portero y a Tigres se le complica América de local entonces por ahí va a ser Malagón tranquilo va a ser Malagón ya dijo bueno ambos anotan ahí ok luego más tardecito Pachuca Monterrey el equipo campeón contra el equipo líder del campeonato también vamos a apostar ambos anotan los dos tienen una buena 4 ofensiva de goles eso vamos a hacer hoy nada más dos ambos anotan mañana el domingo perdón Napoli recibe a la Atalanta ahí vamos a poner que Napoli gana Napoli va a ganar ese partido viene tremendo en la Serie A y vamos está impresionante y vamos a apostar pero es importante que lo hagan todo desde hoy al Real Madrid Liverpool Liverpool gana o empata el partido no la Serie doble oportunidad ok entonces la estrategia de este viernes es la siguiente si Tigres y América ambos anotan y Pachuca y Monterrey ambos anotan ahí el casino les va a dar una oferta porque nos van a quedar dos juegos el del domingo y el de la Champions League ya dependerá cada quien si lo quiere tomar el domingo Napoli seguro gana vamos a verle pegada 3 de 4 ahí el casino si ustedes no tomaron la primera oferta les va a ser una segunda oferta que van a poder pensar hasta el partido de Real Madrid Liverpool si se la juega en Real Madrid Liverpool a que Liverpool empata o gana el juego no la Serie el juego por cada mil pesos que apuesten nos vamos a llevar 8 mil 700 pesos está bien seductor bien coquete está muy bueno y yo creo muy bueno porque hay mucha probabilidad que pase todo exacto y está por etapas o sea el casino cuánto les va a ofrecer pero seguramente acabando el sábado si les pegamos a las 2 ahí en su tip la oferta de cash out el domingo que dan el Napoli una segunda si quieren ahí también se salen y si no pues se aguantan hasta el Real Madrid Liverpool Rafa cuánto tiempo te da el casino para hacerte la oferta y que le respondas y la aceptas es muy variable Eli hay casinos que te mandan la oferta y tardan una hora otros media hora otros un día hay que estar bien pendientes si le pegan a los dos si le pegamos a los dos primeros inmediatamente entrar al app o al website donde apuesten y estar pendientes ahí los próximos 40 minutos y por ahí debe llegar la oferta le puedo cambiar de tema para una pregunta que dicen me ocurrió ahora porque sé que tú manejas todos los deportes y yo te veo en el Twitter yendo y viniendo con el fútbol americano y con el baloncesto ¿quién va a ser el MVP de la NBA? Yanis yo creo que se lo van a dar a Yanis yo creo que se lo van a dar a Yanis porque no va a haber tercero consecutivo no va a haber tercero consecutivo y Yanis es consentido de la de casa ¿no? entonces Yanis se lo tiene que llevar ojo si se lo dan a Yanis Milwaukee no va a ser campeón ese es otro tema bien interesante si se lo dan a Yanis Milwaukee no es campeón ojo ahí bueno muy bien Rafa hablar contigo es notable sobre el tema de las apuestas ¿qué tenemos para el programa que va a las 5 de la tarde hora del este una vez termine nuestro programa el programa de Unánimo Vets dos horas a toda información de apuestas ¿qué tienes como menú para el programa Rafa? sí vamos a platicar de más partidos de la Liga MX por ahí de la América de Tigres América lo vamos a desmenuzar a detalle vamos a platicar de los partidos de vuelta de la Champions de todos viene el March Madness que ya empieza en unos días les vamos a hacer una guía de cómo apostar y ganar dinero en un mes seguido en el March Madness ¿qué hacer? ¿y cómo hacer? para jugar el March Madness un mes de NBA y de hockey que también el hockey está interesante hay un buen partido muy frío Colorado juega ahí vamos a platicar no pero se hace buen dinero en el hockey se hace muy buen dinero en el hockey no y tiene para la gente que lo sigue es espectacular a mí me parece simpático cuando voy a Fort Lauderdale y de pronto me dispara un partido el ambiente es espectacular allá adentro pero no sé demasiado frío el pechito tiene los play-offs más largos de todo el deporte norteamericano duran casi dos meses los play-offs entonces se apuesta muy bien en la temporada y luego en los play-offs es una chulada jugar el hockey hay que ir con cuidado pero es una joya ese deporte para apostadores muy bien muy bien mejor imposible un menú espectacular un ánimo ves con el que más sabe con Rafa Torres Patotas vele 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 pensando vele pensando a ti que te gusten las apuestas nos vemos el próximo viernes ándale 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 vamos agrandado ahí esa mirada sabes sabes cómo sabes cómo es un zapato de pobre cómo está agrandado parece un zapato de pobre de esa mirada de de despertaron al gigante Rafa así es que nos vemos el viernes esa mirada de Fer fue apuesta retadora de cero economía hasta se hizo para adelante viste quiere apostar la barba el bigote quiere apostar algo importante lo que quiera no le vaya no le vaya a quitar lo único que lo hace ver así varonil me quita la barba y el bigote y queda el bebé queda un bebé lo bueno lo bueno es que el que es guapo es guapo entonces con barba o sin barba pues mira el rostro no le preocupa pensaremos que apostamos al próximo viernes confundió confundió el guapo con el baby calcule el que es guapo es guapo y el que no pues que apueste Rafa querido un abrazo grande muchas gracias compartir contigo es un honor y un placer de verdad muchos éxitos y lo esperamos a las 5 de la tarde del este 2 de la tarde en el pacífico dos horas a pura explicación y a pura apuesta en un ánimo pausa en un ánimo deportes queremos estar contigo y que disfrutes de tus deportes favoritos como